Dios que es amor para el hombre y para la mujer, permite ser desdibujado por esta serpiente que le dice, es verdad que Dios no te deja, y nosotros los seres humanos, basta que alguien no nos deje para que, justamente, queramos hacer eso contrario, te pasa a ti, y me pasa a mí, nos pasa todo el tiempo, no le creemos a Dios. No creemos que el proyecto de amor que él tiene para nosotros, es mucho mejor de lo que nosotros podemos imaginar. Dios nos da tanto, nos rodea de tantas cosas, y como prueba de fe nos dice, solo de esto no comas. ¿Y qué hizo Eva? Se comió la mentira de la serpiente. ¿Qué hizo Eva? Eva se comió una palabra mentirosa de la serpiente. ¿Qué hicieron estos dos, Adán y Eva? Se comieron la mentira de la serpiente, comulgaron con el mal, se tragaron una mentira, hicieron un sacramento con el demonio. Es fuerte esta palabra, pero tiene mucho que ver con lo que es toda nuestra realidad como cristianos, seguir una palabra, seguir al que es la palabra o hacer nuestro capricho. La serpiente lo que vino a hacer, es desdibujar la palabra de Dios, mentirles, engañarles sobre el amor de Dios, y nuestros primeros padres se creyeron esa mentira. Ahí comenzó la duda y entró el miedo. Estas son palabras claves. La duda es una palabra clave, el miedo es otra palabra clave, y la tentación que es creer que Dios no es Dios, que podemos ser Dios de nuestras vidas, que Dios no es amor. La duda, el miedo, la tentación fue fruto de comerse la mentira del demonio, la mentira de la serpiente. Eso hizo que el hombre entre en la muerte. Este es un punto muy importante como el anterior que le mencionaba el nudo de todo esto. El punto importante es descubrir, por qué por temor a la muerte, estamos de por vida, sometidos a la esclavitud.